Y para entender la dinámica económica en Estados Unidos, bueno, después de hablar ayer y durante el fin de semana sobre la situación en el sistema bancario, particularmente con bancos medianos, ¿no? En el caso de Silicon Valley, revisarlo con un especialista también en economía sobre esa situación, esa consecuencia, pues hoy estamos compartiendo datos positivos, como dicen también, pues, cifras verdes, entonces, o azules. Y la verdad es que, bueno, con usted quisiéramos justamente revisar este comportamiento a qué se debe y cómo puede ser también para los próximos días, semanas. Bien, muchísimas gracias. La parte de inflación, por supuesto, es muy positiva. El hecho de que se está consolidando esta reducción en la tasa quiere decir que está funcionando el remedio que tiene la Reserva Federal. Yo creo que eso es muy buena noticia. Ahora, justamente en esa dirección, creo que lo que ha pasado con los bancos es, digamos, un efecto secundario que viene porque aumentó la tasa de interés. Sin embargo, yo creo que la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos actuaron muy rápidamente para tranquilizar las cosas. Hoy la bolsa de valores, por ejemplo, amaneció muy fuerte. Ahora se ha debilitado un poco, aunque sigue estando positiva. Pero lo que tenemos que decir es que se ha manejado con mucha rapidez. Quizá tendría que haberse visto antes. Pero yo lo que haría es el siguiente paralelo, el paralelo médico, para ver si se puede entender. La inflación es una enfermedad, una enfermedad muy fuerte que nos afecta a todos. Y hay que ponerle un remedio. El remedio es la suba de tasas de interés que hace la Reserva Federal para que la economía esté un poco enfriada. Es un remedio que no es agradable de tomar, pero que es efectivo. Lo que pasó con los bancos, si lo puedo poner de esta manera, es que algunos bancos son pacientes que tienen más debilidad y a los que el remedio no les cae bien. Pero en general yo diría que la trayectoria de la economía es positiva, salvo que han habido estos problemas. Pero no creo que el problema mueva la economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía?